El siguiente programa es apto para todos los que tienen Canal 13. Puede tener escenas interesantes y divertidas. Algo que no pueden disfrutar quienes tienen DirecTV. Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Regresó la cantante española Melody y lo hace con el disco Mucho Camino por Andar que se publicó el 9 de junio. De esta producción venía hablándose el último año ya que en esta Melody hace un cambio radical de su tradicional estilo. Con este teaser en el que se ve la figura actual de la hermosa española se anunció su regreso a los discos. Melody fue famosa en el año 2001 con la canción El Baile del Gorila. Una sirena es la protagonista del nuevo video de The Frey. La nueva canción de la banda estadounidense se llama Break Your Plants y en el audiovisual la banda cuenta la historia de un amor entre un pescador y una sirena. El nuevo disco de The Frey se llama Helios y a pesar de no haber sido uno de los más vendidos sí contó con unas críticas muy positivas. Síganos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, métase a YouTube y busque nuestro canal, descargue nuestra aplicación o ingrese a www.canal13.co Tenemos muchas formas para conectarnos. Y recuerda que en cualquier momento, más 13 News. Gracias por ver el video.